Mi vida estaba perdida en un mar de ilusión Todo lo que hacía me causaba dolor Estaba muriendo presos y la verdad A mí batallaban el bien y el mal Pero llegaste a mí, me hablaste de Dios Me abriste el corazón Como un ángel tan lleno de luz Como un ángel trajiste a Jesús Como un ángel mi vida cambió por tu corazón De tan lejos viniste solo por tu amor Había una causa en tu interior Todo lo dejaste y tuviste dolor Sufriste y luchaste por ese amor Pero llegaste a mí y a muchos como yo Peleaste y ganaste al dolor Como un ángel tan lleno de luz Como un ángel trajiste a Jesús Como un ángel mi vida cambió por tu corazón Y aunque batallen el bien y el mal Sobre mi vida lo voy a dudar Siempre habrá alguien con tu corazón Siempre habrá alguien con tu corazón Que borre toda ilusión Como tú Como un ángel tan lleno de luz Como un ángel trajiste a Jesús Como un ángel mi vida cambió por tu corazón Como un ángel tan lleno de luz Como un ángel tan lleno de luz Como un ángel trajiste a Jesús Como un ángel mi vida cambió por tu corazón Como un ángel Como un ángel tusmattajiste a Jesús Con un ángel tal desnayenzamos Gracias por ver el video.